Ahora llenarle los ojos al técnico de que King debe jugar. Creo que el propio Vite es una persona capacitada para saber quién tiene que jugar y quién no tiene que jugar y no va a faltar con nombre. Y como lo vuelvo a repetir, no creo yo que si el Profe cree en nosotros, porque nosotros no creen en poder jugar, en llegar. Yo estoy completamente seguro que en mi puesto voy a luchar a muerte y que yo tengo la plena confianza de que yo voy a jugar. Es mi forma de pensar. Por ahí con la ayuda de Dios, con la ayuda de mis hermanos, nos apoyaremos. Es algo difícil, uno sabe que hay una casa nueva, no sabe ese grupo que te puede encontrar. Pero creo que nosotros seguimos manteniendo la humildad. Como siempre hemos sido, creo que no hay ninguna clase de problema en que nos afecten ahí en el club sin ninguna clase de problema. ¿Con la cual es uno de los objetivos más cercanos, tanto para Lucho como a Yoshis? Afortunadamente, no hubo la desacreditación a nivel de FIFA para el Nación Fútbol Internacional. Gracias a Burka, ¿no? Y la posibilidad por ahí, ahora que está en un equipo grande como el Fuerte Inglaterra, seguramente las puertas se van a ver los ojos también, la lista de José Guillermo, el Simón Solar, la más cercana, porque se viene el nivel de selección. ¿Se ve tan lejos la posibilidad, tanto para Lucho como para Yoshi, de estar en una selección? Bueno, ahorita lo primero a nosotros es entrenarnos. Empezar la temporada ahí, preocuparnos en el partido que tenemos el 28 de enero, con el equipo argentino, ¿no? ¿Estudiante? Un buen equipo. Tratar de avanzar en la fase de grupos, en el coca. Llegar a la fase de grupos, creo que estando en la fase de grupos, es un buen comienzo quizás para el año que viene. De ahí vienen las eliminatorias, creo, de marzo. Tú sabes que hoy en el Fútbol Perú no hay tantos jugadores en el extranjero, jugadores que se han ganado un nombre. Y para nosotros va a ser difícil, ¿no? Tratar de llegar a la selección, pero como hemos llevado al cristal, no es imposible que podamos llegar a la selección. O sea, lo primero ahorita es mentalizarlo en ese partido del 28 de enero. Tratar de jugarlo. Jugarlo sí o sí y ganarlo. Y así tenemos a Barcelona, a Oca, al frente, tenemos que pasar. Porque siempre un equipo peruano se queda en estas circunstancias, o sea, un equipo peruano nunca puede pasar a la segunda etapa de acá. Sobre todo lo difícil es que es enfrentarse a un equipo argentino, ¿no? En estas tres, ¿no? Pero creo yo que ya lo demostró a la Universidad San Martín enfrentándose a River Plate, le ganó acá 2 a 0 y Sobieto lo sorprendió. Pudo botar la posibilidad también para ellos. Así que enfrentarse a un River Plate ahora estudiante que también sabemos que tiene un buen equipo, pero no es nada imposible para el equipo peruano, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que siempre el futbolista peruano piensa en el animal que está al frente, no es solamente por el hecho de que somos argentinos, brasileños, ya pensamos que ya no vamos a pasar. Y no piensan en su propia capacidad, ¿no? Claro, el antes 3 me decían, no, es cierto, en principio hay un respeto, no es temor, es un respeto hacia el rival. Pero cuando hay que pasar los minutos, yo te cuento una nueva, pero el partido con Abú, fue mi primer partido como equipo grande. Yo me acuerdo que me fui a Camerín del Monumental, me miro al despeño, digo, este es mi sueño, lo que yo tanto soñé en mi vida, ¿no? Llegar a jugar en contra de México grande. Y creo que ese día fue un partidazo, que si no nos apaga la luz, no nos gana la U, ¿no? Ah, te ganaron con trampa. ¿Con trampa? En la U y en la U y en el Niemo. ¿No, no?, ¿no? Entonces, ya no hay gente ganando. Tú, que la de esta noche tiene en la U Está, señor. ¿Pero nosotros le hemos ganado a la de esta en� lห? Sí, sí, allá. Sí, acá en Mattute, no se puede, en Villa, aquí en Mattute nos han ganado, allá también, ahora me ha hecho una curva, el Cristal te ha regalado el partido, me dijo, y te lo hago así te hecha con una madre ahí en التي, en Matturkan. Bueno, ya, tengo que dejarlo de ahí por que hace maldad. Pero estoy seguro, Ustedes muchachos van a ser un buen alguien cristal, lo tengo para seguro. Yo creo que hay un risco que Carlos Franco le echa y nos lo vamos a agarrar. ¿No va? Está cantadillo. No, ya el objetivo de ellos para el próximo año es el extranjero. Ojalá, ojalá. Sí, yo sí, sí, te escucho. Recordemos lo que dijo mi hermano, ¿no? Ahora estamos mentalizados en una buena pretemporada, todos estamos de cero, y creo que lo más importante es consolidarse ahí en el equipo, ¿no? Considere, consolidarse. Y que te miren, que te miren, porque hay gente que, como dice él, se mandó un nombre afuera. Nosotros no queremos mandar un nombre acá en el fútbol, porque son cuantos futbolistas al nivel del Perú. Son miles. Podría decirte millones, ¿no? Pero bueno, creo que la forma de pensar con nosotros es mandar un nombre, mandar un nombre y decir, ellos somos los reales que un día hicieron ganas por el fútbol. Mira, y paradójicamente estuve analizando yo solito en casa, el sector izquierdo del seleccionado nacional está diciendo, ¿quién viene? Bueno, pero el loco mayormente sale del lateral, el loco sale del lateral. Y que por ahí de repente Lucho o Lucho de repente, ahí hasta que se viera... Justo, justo quería hacer una buena pregunta a Lucho al respecto a este tema. Toda la vida lo habíamos conocido a Lucho como enlace, ¿no? Como el creador. Sí. ¿Cómo se da este tema o cómo tomaste tú cuando te dijeron, bueno, este... ¿O en algún momento lateral? Yo en la apertura, con el profe Ramírez Tuba, venía jugando de lateral volante. O sea, ese puento yo jugué en el Olímpico, en el 2004 o 2005, en la lateral volante. O sea, era algo normal. Pero cuando llegue el Chepe, el Chepe no conoce a nadie. El Chepe viene con su gente, tú sabes que es el entrenador de hoy. Si te quiere hacer jugar con un puento, ¿qué puede hacer? Y yo, más o menos, lo ubicaba ahí de marcador, porque un año yo jugué en el minero también, de marcador. Entonces, conforme iban pasando los partidos, me gané el puesto ahí, y para mí se me hacía más fácil. Porque, inclusive, un patarama, ¿no? Sí, un marcador con fútbol, para el juego que yo practico. ¡Claro! O sea, el juego de Tibling, de lo que le he ido a ver, creo que para mí se me hace más fácil de ir atrás. Y se dio, se dio este año. Y mejor patarama, ¿no? Sí, sí. Aparte, siempre y cuando, que cuando uno jugaba tenía bastantes problemas, porque no había quien lo cura. Claro. Y en ese momento nos complementamos bien, ¿no? Creo que él subía yo, le hacía la labor de tapar su hueco, ¿no? Y creo que... Nos comprendimos la perfección. Sí, como dice el Golfo, yo me sentía más cómodo con él. Porque...